La realidad es que estamos con el ingreso de cuatro niños en la sala de oncología. Ellos necesitan hacer la primera etapa de su tratamiento, muchas plaquetas. Así que bueno, estamos contando como siempre con la solidaridad de Paraná para que pueda acercarse al hospital. Nosotros nos tenemos que cuidar, tenemos que quedarnos en casa, pero bueno, si uno tiene que salir, que sea con esa premisa de salir a ayudar, extender su brazo, porque hay chicos que lo están esperando. Tenemos que pensar que hay otras enfermedades que no pueden esperar, que deben ser atendidas, que los chicos merecen y deben tener un tratamiento adecuado. Y bueno, por eso recurrimos a la gente para que se acerque al hospital y es totalmente seguro, ya que se dan turnos. Una vez que se termina el turno, a través del WhatsApp se le da una autorización para que pueda llegar al hospital, por si la policía los para, los controle. Y también en esa comunicación directa que hay, se le indican cuáles son los requisitos, cuáles son las condiciones, cómo debe cuidarse, no solamente con el coronavirus, sino también con todo lo que acarrea, que es el dengue. Así que bueno, se los informa bien. Lo que sí se le pide es, una vez que se establece el turno, que sea puntual. Entonces no hay una espera, porque los chicos en hemoterapia los atienden en forma inmediata y totalmente seguros. Todos los nenes que están en este momento internados son todos de distintas localidades de la provincia y no cuentan por la cuarentena y demás con la posibilidad de poder acercarse a sus familiares o amistades a poder ser donantes.